Buenas noches. Esta es una semana corta por la celebración el pasado martes del Día de la Hispanidad. Y digo bien, porque la hispanidad es una realidad para celebrar. La del hermanamiento de nuestro país con los de Latinoamérica, en cultura, religión, tradiciones y como vehículo de lujo nuestro idioma, que lo hablamos ya como lengua nativa 493 millones de personas en todo el mundo. Solo en México 130 millones. Lo ha dicho hoy el Instituto Cervantes en su informe anual. Pero es que 600 millones de personas lo conocen también o lo están aprendiendo, de forma preferida en 18 de los 27 países de la Unión Europea. Y es la segunda lengua en Estados Unidos y creciendo. Mientras tanto, resulta interesante ver cómo en nuestro país a veces hay quien se empeña en relegarla y el 12 de octubre una minoría quiso avivar el sentimiento para avergonzarnos de todo ello. Primer paso para desmantelar e imponer supuestamente otras más modernas, pero no las suyas, ideológicas e interesadas. Mis costumbres, religión, tradiciones son mías, heredadas de mis padres y abuelos y mantenidas o elegidas libremente. Y si las he de cambiar, lo decidiré yo. Y no estoy por la labor. Bienvenidos al debate. Vamos a analizar la actualidad nacional y regional de la mano de nuestros invitados que le presento a continuación, José María Moreno, que es el vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. José María, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y gracias por volver. En esta nueva temporada que casi acabamos de comenzar y que estés con nosotros para darnos tu punto de vista acerca de esta realidad que tiene mucho que ver con los asuntos económicos, también políticos, de los económicos derivados de decisiones políticas. Nos echará una mano en analizarlo. Nos acompaña también Frásico Javier López, politólogo. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Y de política mucho también durante estos días que se mueven. Me parece que casi estamos en pre-campaña y aún falta mucho. O no. O no. O no. Bueno, pero sí. Vamos a decir que vamos a tener una pre-campaña larga. Lo único que no sabemos es si será a finales del año que viene o a principios del 23 cuando correspondería. Bueno, y Víctor Meseguer, que también nos acompaña y que además viene de la capital del reino, del Congreso de los Diputados, no ha estado ahí apretando a los botones. Todavía no se van a votar los presupuestos. Pero no sé si ahí se vivió algún ambiente. No sé si... Perdón, de presupuestos. Pero sí, de verdad, y ánimo en cuanto a campaña, pre-campaña, cómo se percibe... No se veía muy movido el Congreso de los Diputados esta mañana. De todas maneras, si hay algo político en un país son los presupuestos. Sí. Cualquier idea sin presupuesto detrás, que son bonitas palabras. Si alguien quiere transformar un país, si alguien quiere hacer políticas públicas, eso sin números no se hace. Es decir, el mayor... Yo me acuerdo en mi época que me dedicaba yo al tema de la dirección social, que decía el momento más importante de elaboración de una política es la aprobación del presupuesto. Ahí es donde dices qué es lo prioritario, qué es lo accesorio y qué te compromete a hacer. Faltaría, es decir, que eso también, yo creo que es un tema importante, que los presupuestos se incluyeran. No quiero yo recuperar la Rusia soviética, pero en un plan quincenal, digamos, el presupuesto es el corto, es el año que entra, pero qué va a pasar los próximos 15 años en mi país. ¿Qué quiero? ¿Qué país llevo en la cabeza? ¿Y qué quiero hacer con el país que me ha tocado dirigir? Tanto si estoy en el gobierno o estoy en la oposición y aspiro a hacerlo. Bien, la verdad es que la actualidad, hemos hablado de una serie de asuntos o planteado antes de entrar al programa para tratar, pero la actualidad no para, es incesante y además con temas muy, muy interesantes. Por ejemplo, y al margen de los presupuestos, hay dos asuntos que me gustaría poner encima de la mesa y conocer vuestra opinión del que os apetezca. Se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y el Partido Popular para renovar el Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Por cierto, que eso de que es el acuerdo entre el gobierno y el Partido Popular no debiera ser, debiera ser entre los partidos políticos, no entre el gobierno. Y ahí es un matiz que a mí, sinceramente, no me gusta, que demos por asumido que el gobierno basta con los partidos, debieran ser los partidos entre ellos. Bien, y bueno, parece que hay un buen acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, hay quien se felicita de ello, pero otros, como por ejemplo Ciudadanos o Vox, dicen que esto es un reparto de puestos. Al final no sé si hay que estar bajo vuestro punto de vista, que es positivo, así debe ser, son las mayorías y esto funciona, o no es la mejor imagen que se da ante los ciudadanos. Hay puntos de vista para las dos cosas. Y por otra parte que el Tribunal de Cuentas ha rechazado el aval de la Generalitat y anuncia el embargo a 28 independentistas, entre ellos a Junqueras y más, de manera más o menos inminente. ¿Con cuál te quedan las dos cosas? Bueno, lo de los independentistas, cuanto más tarden en embargarles, tiempo que perdemos. Era algo que era más que previsible y viendo además el ánimo de estos señores de seguir saltándose las leyes, pese a haber estado ya condenados y en prisión, obviamente no es una noticia que debería crear una expectación. Lo más relevante del día yo creo que es precisamente ese pacto para renovar la mayoría de los órganos constitucionales. Y digo la mayoría porque en el caso del Consejo General del Poder Judicial el acuerdo parece que todavía va a dilatarse en el tiempo. El titular que tú nos leías decía el gobierno y tal, porque se han reunido el ministro Bolaños y Teodoro García Egea por parte del Partido Popular, pero desde la parte de Podemos del gobierno han tenido que saltar diciendo que nosotros, que nosotros nos lo estaban retransmitiendo también para tal. Es un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es un acuerdo de mayorías. No dejamos de estar en una democracia parlamentaria donde los juegos de mayorías obviamente siguen teniendo sus efectos y obviamente los dos partidos mayoritarios son los que vertebran esas mayorías. Ahora estaría en manos del Partido Socialista por un lado, que sus socios de gobierno, en este caso Podemos, puesto que parece muy difícil que partidos como Esquerra, Junts, PNV entraran a dar el beneplácito a este tipo de acuerdos y por parte del Partido Popular hacer lo propio con Ciudadanos y Vox. Vox hemos visto que está cada vez más alejado del Partido Popular y en cuanto al acuerdo lo han tildado como de seguidismo por parte del Partido Popular, como es un giro socialdemócrata del Partido Popular. Pero señores, de cara a la ciudadanía lo que tenemos que estar, digamos hoy, contentos, precisamente porque unos órganos que deberían ya estar desde hace más de uno y de dos años renovados, no se habían renovado, estaban pactados en su momento, pero todo saltó por los aires, tanto el caso del Tribunal Constitucional como, por ejemplo, el defensor del pueblo que iba a ser el señor Gabilondo antes de presentarse a las autonómicas de Madrid y pasar a mejor vida política, con lo cual es un juego de la democracia y ahora a esperar también el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es deseable, Víctor, o es una mala imaginación, como decían otros? No, yo creo que es deseable. Vamos a ver, yo lo he repetido hasta la saciedad en este programa. Partido Popular y Partido Socialista representan la derecha moderada y la socialdemocracia moderada. Y cualquier cambio en este país va a pasar por un acuerdo entre ellos. Otra cosa es que aplicando una técnica marquetiniana, ellos para captar sus votantes, tengan que trabajar con una parodia, una opereta, una falsa opereta, una diferenciación que no es tan verdad, que no es tan real. Y luego tenemos en los dos extremos a Podemos y a Vox, que yo creo que ni Vox se parece tanto al PP ni Podemos al PSOE, los que se parecen realmente son Vox y Podemos, luego lo comentaré. Porque ellos sí que trabajan en una idea de radicalización de la democracia. Pero lo que Europa le pide a cualquier Estado miembro, lo que yo creo que los ciudadanos, la mayoría de los electores le pedimos al país, es que la parte más moderada de la derecha y la parte más moderada de la izquierda socialdemócrata sean capaces de alcanzar acuerdos de Estado. Me parece una magnífica noticia, sinceramente. En el tema del Poder Judicial hay una discusión, yo creo que muy vivida a flor de piel, sobre todo por la judicatura, sobre si debe ser el Congreso donde reside la soberanía popular, quien elija al órgano de dirección o son los jueces. Pero yo ahí, fíjate, también vuelvo a insistir, si seguimos esa teoría seríamos los funcionarios quienes tendríamos que elegir al presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno va a ser el jefe de los funcionarios, lo elegimos nosotros. Y serían los médicos quienes elegirían al ministro de Sanidad. Yo creo que en Europa se han arbitrado, fundamentalmente, sistemas mixtos, donde los jueces tienen una parcela de poder, hay que reconocérsela, estamos hablando de la judicatura, pero no se le puede privar a la soberanía del Estado, que además lo que le estamos diciendo a los catalanes, la soberanía del Estado reside en el pueblo español, que se manifiesta cada cuatro años en unas elecciones y en un Congreso de los Diputados y en el Senado. José María, llama la atención, no sé si se acuerda o el tema del Tribunal de Cuentas, que ha rechazado. Bueno, las dos cosas, quizá empezando por este acuerdo, la renovación de los órganos estatales. A mí me ha llamado la atención, en primer lugar, la rapidez, la rapidez con la cual se ha llegado al acuerdo. Eran asuntos que estaban atascados durante mucho tiempo y en menos de 24 horas. Hay quien dice que no, que ya la semana pasada hubo algún contacto. Eso no lo ha dado la apariencia ahí. Puede ser, desde luego, pero realmente llama mucho la atención, que sean 24 o 48 horas, yo creo que cambia un poco, pero no sustancialmente la percepción. Y luego, pues yo estoy de acuerdo en que son las mayorías las que tienen que lograr acuerdos, se le puede dar juego a alguna minoría, pero al final yo también creo que la moderación, el equilibrio, es lo que debe regir a un país. Yo creo que desde el punto de vista económico, por supuesto, y yo creo que desde el punto de vista político también. Eso no quiere decir que en un momento determinado no sea necesario un golpe en la mesa. Pero yo creo que la moderación, el equilibrio, es positivo. Crea, disminuye las incertidumbres y, de alguna manera, pues en esa línea yo celebro ese acuerdo. Esperemos que sea un buen acuerdo y que funcione bien. En el tema de los tribunales o del órgano de los tribunales, es cierto lo que ha comentado Víctor, lo que ha comentado Javier, pero también es verdad que hay una, pues una, digamos, inquietud a veces de un excesivo poder político dentro de los órganos judiciales y eso, pues creo que habría que vigilarlo e intentar que hubiese un equilibrio, una vez más, un equilibrio, una moderación. En cuanto al asunto de los avales, pues a mí me parece una noticia esperada también y yo creo que positiva. No se entiende que un organismo público de la Generalitat, en este caso, avale a unos procesados por, digamos, por atentar contra una serie de normas que regulan la convivencia nacional. No tiene sentido. Yo creo que no era lógico y yo creo que el Tribunal de Cuentas pues viene a avalar esa posición que, por otra parte, bueno, pues más o menos se esperaba. Creo que los dos casos son, cada uno desde su perspectiva son positivos y son interesantes. Bueno, hablando de presupuestos, la verdad es que son Río de Tinta los que se están lanzando sobre este asunto, poniendo el foco, pues cada uno, cada medio de comunicación en un asunto, a veces con interés, también territorialmente, posicionamientos y demás, pero bueno, se supone que van a salir adelante, ¿no? A nadie de los socios del gobierno o que han soportado el gobierno le conviene que se rompa ese posible acuerdo, aunque, curiosamente, el PNV, que siempre ha sido el más estable, es el que, y no por cuestiones tanto ideológicas, sino económicas, y hablo del gas y de la energía eléctrica en las grandes empresas del País Vasco, está diciendo, oye, hay que cuidar esto, que si no se puede romper la barja, y no por cuestiones de posicionamiento político, ¿no? Sí, ayer el amigo Aitor sacó el tractor en el Congreso y lo dijo bien claro. Ojo que lo que pende aquí no es solamente estos presupuestos, sino la estabilidad del gobierno. Obviamente, las medidas. Yo creo que ahora después entraremos más a fondo y tenemos un experto en la mesa para poder hablar de economía puramente dicha. Las medidas que desde el gobierno se han lanzado para rebajar el precio de la luz, sobre todo el precio que pagamos los ciudadanos, más que el precio mayorista. Parece que finalmente no van a llegar, o se van a quedar, aquellos de vamos a pagar lo mismo a final de año que pagábamos en 2018, a lo mejor lo que vamos a pagar es lo mismo en diciembre que lo que pagamos en todo el año 2018, pero no parece que vaya por ahí. El resto de socios, obviamente, habrán ido tirando de sus intereses particulares y regionalistas. Y siempre, ahora aunque entremos después, quedamos en la región de Murcia como el patito feo, porque vemos que las inversiones, por ejemplo, para el Mar Menor, pues como no sea porque los submarinos S-80 vayan a limpiar el Mar Menor, no parece que el gobierno esté muy por la labor. Pero bueno, entraremos después, supongo, a debatir sobre... ¿Qué te parece? ¿Saldrán adelante, en cualquier caso? Sí, yo tengo claro que salen adelante por varias razones. Primero, porque el acuerdo de investidura no se ha roto, pero fundamentalmente no se han roto los intereses que llevaron a ese acuerdo de investidura. En aquel momento, el PNV tenía un problema, que hoy ya no lo tiene, que era la potencialidad, la presencia parlamentaria importante de Ciudadanos. Pero hoy sigue teniendo un problema, y el problema es que la única alternativa real a la actual gobierno, a la actual coalición, sería lo que está escrito, la única posibilidad de desbancar esa mayoría, sería una mayoría PP-Vox. No creo que el PNV esté deseando esa mayoría, y Esquerra Republicana tampoco, sinceramente. Además, estos son dos partidos con casi 100 años de historia, tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra tiene 80 años, el PNV 100, y esta gente suele cumplir sus compromisos, más allá de la ojarezca parlamentaria, de bla, 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 bla. Como en la moción de censura. Como en la moción de censura. La cumplió el PNV. Pero luego, fíjate en una cosa que ha dicho Javier, que yo creo que es importante, el tema del mar menor. Yo el tema del mar menor, estoy convencido que eso va a pasar, debería pasar, por los fondos Next Generation, debería pasar por una gran alianza público-privada, donde tienen que estar todos los protagonistas, los agricultores, los empresarios del turismo, los ayuntamientos, las empresas individualmente consideradas. Y la lástima es que en esta escenografía, de tirarse los trastos a la cabeza, no se esté avanzando en este tema. Pero por poner un dato, en sentido contrario. Mirad, el otro día publicaba, los diarios de la región, las universidades de la región, podrán hacer trabajo de máster y fin de grado, en empresas. Y vamos a destinar medio millón. Punto principal, cuando se da esta nota de prensa, por universidades, me causó mucha perplexidad, se consideraban la UMU y la Policénica de Cartagena. Nosotros, no sé qué es lo que somos, si no somos universidad, pues alguien tendrá que definir qué es la UCAN. Cosas más que en esta región es recurrente. Yo pertenezco a la Academia de Gastronomía, que preside Alberto Requena, para poner el nombre concreto. Y Alberto dice, oye, hemos firmado un acuerdo con las universidades de la región. Y la UCAN, que yo sepa, no afirma nada. Pero fíjate, estos son, digamos, lo que pasa en la Murcia liberal, con el buen sentido liberal, que yo siempre le he dado. Pero se acaba de aprobar el plan de Estado de Investigación, que es bastante más dinero, y entonces dice, universidades, centros públicos de investigación y entidades sin ánimo de lucro de investigación. La UCAN. Yo la pregunta que me hago, ¿quién son los bolivarianos aquí? Porque al final, quien está hablando de generar alianzas público-privadas, que es una idea liberal, más liberal no puede ser, resulta que es el gobierno del Estado. Y el gobierno de la región, provinciano, acomplejado, no sé qué problema, lo que Cuita tiene sin resolver con esta universidad, cuando yo creo que es al revés, niega a un centro de investigación tan potente como esta universidad. El próximo viernes inauguramos el HITECH, yo creo que va a ser uno de los mayores laboratorios de investigación de esta región y de este país. Bueno, a mí me causa dolor la ceguera, los complejos, el provincianismo y el sectarismo del gobierno regional. Es decir, no estamos hablando de alianzas público-privadas. Es lo que decía antes, cuando las cosas no se reflejan en hechos, son bonitas palabras. Las cosas hay que reflejarlas en hechos. Está habiendo una discriminación no fundada en derecho respecto a una de las tres universidades de la región, discriminación y no lo hago por defender. Es decir, utilizo lo del Estado, pero sinceramente lo utilizo a mayores cargos del regional. El Estado, sin embargo, no utiliza esa medida. El Estado sabe que además el mandato de Naciones Unidas, el mandato de los objetivos de desarrollo sostenible es crear alianzas público-privadas para resolver, por ejemplo, el futuro de la formación inclusiva. El que está negando esa realidad es el gobierno que preside el señor Miras. José María, sean por parte de quienes han promovido los presupuestos, el Partido Socialista y Unidos Podemos. Bueno, se ha dicho que son los presupuestos con mayor inversión, con mayor gasto social de la historia. Quienes lo critican dicen que, y apoyados en los fondos Next Generation que tienen que llegar, pero quienes lo critican dicen que sí, pero también subían impuestos a la espera de otros y con una serie de medidas que no son tan sociales, que a veces son tan populistas. Bueno, hay que desgranarlo, pero en principio, y aquí en la región de Murcia se habla de eso, de que sí que se ha incrementado la partida, pero que fundamentalmente hay una partida muy gorda que es para los submarinos, es verdad que eso está bien, pero luego el mar menor ha habido una crítica generalizada. ¿Tú al final qué te llama la atención más de uno y otro? Bueno, en primer lugar, los presupuestos, bueno, pues un poco la crítica general que yo comparto es que son excesivamente optimistas en cuanto a sus previsiones. Los presupuestos siempre tienen un marco macroeconómico, es decir, qué variables, cómo se prevé que va a evolucionar la economía. En este caso, se prevé un crecimiento de en torno al 7%. Ese crecimiento ya se ha dicho en base a lo que está ocurriendo en las últimas semanas aquí en nuestro país, este año, pues ya se está viendo que probablemente sea muy demasiado optimista. Claro, cuando el crecimiento es optimista, el crecimiento vincula la recaudación fiscal, es decir, cuanto más crecimiento haya, pues habrá más beneficios empresariales, más renta para las familias, más consumo, por lo tanto, más impuestos. Si el crecimiento no es el esperado, pues eso va a repercutir en una menos recaudación y eso va a hacer que esos presupuestos que son voluntaristas, pues no puedan cumplir sus objetivos. Respecto a los presupuestos, hay un problema, yo creo, de raíz y es que los presupuestos se comentan cuando se presentan al Congreso y cuando se realiza la tramitación parlamentaria, pero no se hace un seguimiento de los presupuestos a lo largo del año. La ejecución. La ejecución de los presupuestos. ¿Qué ocurre? Que yo, antes de venir a este programa, me he estado leyendo un poco la presentación de los presupuestos del año anterior y los términos, la presentación de los mismos es muy similar a la de este año. Mayor gasto social, vamos a cambiar el modelo productivo, resiliencia, que es la palabra clave, igualdad, en fin, bonitas palabras, como ha dicho Víctor, pero en la práctica todavía están por llegar. Están tan por llegar que los fondos europeos, que ya el año pasado se incluían los presupuestos y se hablaba de las bondades y del crecimiento que iban a suponer, hasta ahora todavía no han tenido ningún impacto o prácticamente ningún impacto en la economía. Entonces, quizá, el gran problema que tienen es de partida. También es verdad que otra crítica que se está haciendo muy importante es que la economía, la verdad es que no es nuevo, siempre hay incertidumbres, en este caso las incertidumbres más importantes tienen que ver con la escasez de materias primas, el encarecimiento de las mismas y también es importante por lo tanto saber qué inflación está prevista. La inflación prevista en el cuadro macroeconómico también es relativamente baja y eso también puede hacer poco creíbles los presupuestos. En definitiva, otro asunto que se está siendo muy criticado es esa subida de impuestos que se pretende que en definitiva va en contra de lo que se está haciendo en otros países incluso en otras comunidades autónomas. Cuando el crecimiento es incipiente pues cualquier digamos cortapisa, cualquier impedimento o obstáculo que se le plantee puede suponer una ralentización del crecimiento y por lo tanto lo que hemos dicho un mayor paro. Yo creo que la gran crítica son que los presupuestos son excesivamente optimistas por lo tanto pueden ser poco creíbles en cuanto a lo que pretenden y en definitiva yo creo que son un poco más continuismo de lo mismo que el año pasado. Por la parte que me toca hoy también hemos conocido al albor de la presentación de estos presupuestos el hachazo para los autónomos. La cuota mínima de autónomos se va a situar cerca de los 300 euros en 294 euros al mes en un momento en el que la recuperación económica todavía creo que dista bastante para llegar con lo cual parece que a los creadores de empleo y a los emprendedores se nos pone cada vez más difícil llevar nuestra labor y sobre todo intentar mantenernos en el tiempo puesto que sobre todo los autónomos a medida que vamos teniendo menos ingresos vamos teniendo mayor dificultad para poder trabajar cada vez estamos soportando mayores ingresos no vamos a dejar a nadie atrás nos decían hace escasamente un año y pico no vamos a dejar a nadie atrás de nuestros socios europeos porque vamos a terminar siendo uno de los países con la fiscalidad más alta con lo cual detrás nuestra es verdad que no va a haber nadie con unos impuestos tan altos y sobre todo que van en detrimento de las clases de las clases medias entre los impuestos directos como puede ser en este caso la tributación por la cuota de autónomos a la seguridad social más los impuestos inherentes a otros gastos que tenemos como pueden ser la electricidad como puede ser el gas como puede ser porque ojo aquí se está hablando mucho en el caso de la tarifa eléctrica o del gas o de gasolina y gasóleo de poner unas ciertas medidas pero parece que tocar la parte impositiva del consumo de esos bienes que son totalmente necesarios tanto para empresas como para familias de ahí nadie parece que toca nada 400 euros de bono cultural ojo y por qué no me dan 400 euros para mí para poder funcionar para poder pagar mis gastos si yo puedo crear empleo empleo con ellos pero no llegó fin de mes Víctor es verdad que hay dos modelos evidentemente y que los modelos económicos tocan fundamentalmente los impuestos eso es una realidad el gobierno de España ha tocado algunos impuestos en este caso mientras la comunidad de Madrid dice que opta por bajarlos y el presidente Núñez Fijó en Galicia dice que va a meter también alguna reducción si escuchamos a Europa tú hacías referencia antes a Europa hay una publicación una valoración sobre los presupuestos diciendo que insta que pide que se bajen o por lo menos que no es el momento de subirlo y el propio Partido Socialista andaba regañadientes con tocar el tema de los impuestos y ahí o cuando tocarlo decía el apoyo de la ministra que no es el momento y ahí que parece que Podemos ha estado forzando que sea ya que empiecen a tomarse medidas ya al final es verdad que dos propuestas pero luego también dos modelos pero es difícil ver cómo y de qué manera y cuándo pero hay más matices es verdad que Podemos y a mí eso no me gusta estar cada vez adquiriendo un mayor protagonismo mayor peso en el gobierno de coalición pero en el relato no tanto en los números es en el relato y es en la presión permanente y en el discurso porque quieren lo decía antes Francisco Javier estamos en pre-campaña electoral pero en el tema de los presupuestos yo tengo mis dudas no tengo verdad tengo dudas primero yo creo yo me alegro que sean unos presupuestos expansivos porque creo que ahora mismo en este país toca impulsar el consumo y la inversión es decir tenemos que salir este país hay que arrancarlo y hay que encenderlo no solamente va a depender la fiscalidad es decir el soportar el gasto público de que mejore la economía es decir está el endeudamiento porque aquí sí que hay una gran diferencia el problema del endeudamiento es que quien te deje dinero se fíe de que se lo vas a devolver porque si se fíe de que se lo vas a devolver no hay problema ¿vale? y resulta que nosotros tenemos una balista que se llama Unión Europea y Banco Central con lo cual podemos endeudarnos es decir todas estas tonterías que dice con perdón el señor Casado de Bancarrota no, no tenemos una bala España tiene la enorme suerte de tener una balista que se llama Unión Europea y Banco Central luego además en el tema este de gobierno central gobiernos autonómicos quitando la comunidad foral Navarra y quitando el País Vasco el gran espacio recaudador de los impuestos es el Estado las comunidades autónomas se dedican a redistribuir a gastar cuando una comunidad autónoma que su participación en la recaudación de impuestos es mínima dice que los va a bajar lo que está diciendo son dos cosas primero la factura me la va a pagar el Papa Estado ¿vale? como siempre como siempre ha sido en esta materia pues no porque si mayor actividad económica no tiene por qué pagar la palabra Estado sí pero si yo bajo impuestos y el Estado sube y el Estado es el recaudador insisto aquí quien recauda el grueso de los impuestos es el Estado no es la comunidad autónoma nosotros nos gastamos el dinero tenemos una participación en la recaudación mínima claro y luego fíjate yo me acuerdo del último programa que estaba tu compañero el presidente del colegio de economistas y entonces estaba el debate sobre el impuesto mínimo de sociedades encima de la mesa si le he cobrado más dinero pues resulta que hay un bolivariano este sí que es un bolivariano este tenía que estar no sé dónde que se llama Biden que ha dicho que el 15% es el mínimo de imposición a la sociedad de capital lo ha dicho el señor Biden no lo ha dicho Pablo Iglesias no lo ha dicho el señor Urralburo en Murcia lo ha dicho Biden es decir lloro en esta historia es decir hay gente que tiene interés tiene mucho interés en que sigamos devorándonos uno a otro en una esquizofrénica partida de parchís donde los únicos que cobran son los que nos cobran por prestarnos el tablero yo siempre he dicho que uno de los grandes hacedores de este tema es el señor Carlos Egea y bueno pues oiga los intereses son más complejos las verdades son más difusas y analicemos los temas en toda su globalidad porque además fíjate yo también estoy cansado de que los discursos de ambos partidos se modulan siempre en función de qué partido está en la comunidad autónoma y qué partido está en el Estado vamos a dejar yo no vengo aquí a hacer campaña yo vengo aquí a hablar de temas que sean reales que existan en la economía real bueno yo bueno perdona Javier yo únicamente Víctor me vas a permitir que discrepe en alguna cosa de las que has comentado yo creo que hay un desde mi punto de vista hay un problema un problema que quizá no se perciba bien el endeudamiento y el déficit no es gratis es decir el hecho de que nos financien no quiere decir que no haya que pagarlo solo para que sirva un poco de botón de muestra este año en los presupuestos en el proyecto de presupuestos hay 37.000 millones de euros bastante más que lo destinado al desempleo a las prestaciones de desempleo de servicios de la deuda es decir que tenemos 37.000 euros millones de euros destinados a pagar el endeudamiento eso significa que el endeudamiento no es gratis no es gratis por eso Europa nos dice que tenemos que rebajar nuestro endeudamiento porque al final esto redunda en una mayor en una menor capacidad para presupuestar es decir ya tenemos casi 40.000 euros millones de 40.000 acudicados finalistas finalistas que es un importe muy muy relevante estamos hablando estamos hablando de prácticamente el 3,5% del PIB es una partida muy importante por lo tanto yo todos hemos seguido a Keynes y nos pareció un gran economista lo hemos estudiado pero Keynes no establecía que el endeudamiento fuese ilimitado es decir él hablaba de la expansión etcétera él hablaba siempre de un periodo limitado lo que no podemos hacer es todos los años incurrir en unos déficits muy importantes porque tampoco se entra en el debate de qué ocurrió en la anterior crisis económica el rigor presupuestario permitió salir de la crisis es verdad que supuso muchos sacrificios pero permitió salir de la crisis y además tenemos el paraguas de Europa que efectivamente pero si una vez no hay paraguas de Europa porque hay falta de solidaridad que hay muchos países que no están por esta labor a nosotros de alguna manera se nos cierran los mercados o se nos incrementa el coste de una manera exponencial si 37.000 millones de euros son con tipo de interés prácticamente cero supongamos que ocurre si el tipo de interés sube al 4 o al 5% es insostenible va a ser insostenible por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto de la financiación y del déficit es muy importante que transmitamos esto es como una familia al final una familia no puede tener un déficit pero no puede estar siempre con déficit eso al final supondrá que irá a la quiebra ese es un poco el matiz no quiere decir que no se puede endeudar pero quiere decir que el matiz viene por ahí es por una analogía también que hacía Víctor decía tenemos a la mamá Europa que nos avala pero que mal las comunidades autónomas que bajan impuestos y gastan de más porque tienen papá Estado que paga de más es decir tan perverso es una cosa como la otra por lo que dice José María tenemos el paraguas de la Unión Europea pero tenemos también unos socios europeos que sabemos que sobre todo por el flanco más del este cada vez están poniendo más difíciles las cosas en la Unión y va a haber un momento en que se nos va a cortar bastante el grifo y lo que sí debería hacer el Estado es una mayor armonización fiscal y sobre todo una mayor armonización en el reparto equitativo ¿por qué Cataluña recibe recibe ahora una parte una porción de las inversiones mucho mayor que Madrid cuando Madrid es la comunidad que más aporta al PIB nacional? eso lo inventó Aznar pero fíjate no, eso no lo inventó Aznar pero fíjate cuando hablaba en catalán no, Aznar cuando hablaba en catalán pero fíjate te voy a dar un dato hablamos de Europa yo si me dijeran elija usted el político del siglo XXI de todos los políticos que hay en Europa no tendría duda en decir Ángela Merkel demócrata cristiana una mujer que yo creo que ha gobernado con muchos aciertos los destinos de su país y de la Unión Europea hace poco leía una entrevista a esta señora de lo único que se arrepiente es del rigor presupuestario de lo único que se arrepiente ella la señora Merkel porque se hizo pagar un precio a la ciudadanía cuando uno defiende la política de los valores de la democracia cristiana todo no vale todo no es una cuenta de resultados y aparte de la cuenta de resultados detrás de los números hay personas no podemos olvidar insisto que detrás de los números hay personas y yo creo que es el momento de ayudar fíjate tú decías lo autónomo ¿sabes por qué no se le puede subir el sueldo al autónomo? porque no hay quien lo pague se tiene que buscar la vida el problema del autónomo no es la cuota tú eres autónomo el problema es que tienes miedo si vas a tener volumen de entrada de negocio para pagar la cuota pero para eso hay que reactivar la economía y la misma gente que puede estar criticando el rigor presupuestario después va a decir oye ¿hay alguna ayuda alguna financiación para que la economía se reactive? claro es que estamos en discursos muy contradictorios yo insisto hemos salido de una crisis económica humana social sanitaria yo creo que reactivar la economía reactivar el consumo reactivar la actividad económica de este país pues es una obligación de este gobierno gobernar al PSOE o gobernar al PP sí bueno todos estamos de acuerdo en que hay que reactivar la economía el problema es cómo qué es más importante hay varios modelos uno de ellos pretende o busca incentivar vía subvención y otro incentivar vía digamos eliminar trabas para la actividad económica y esas son fundamentalmente son esas dos las dos vías que por supuesto caben intermedios o situaciones mixtas hay muchos economistas que piensan que lo importante es eliminar trabas o que las trabas sean sin que ello signifique que esto sea el salvaje oeste es decir el Estado tiene una obligación de controlar de regular y de ordenar los sectores económicos pero es cierto que el eliminar trabas es decir actuar sobre la oferta pues eso puede crear más actividad y por lo tanto más empleo y más riqueza hay otros por el contrario que lo que piensan es que lo importante es subvencionar claro eso choca un poco también con lo que has comentado antes al principio es decir si estamos por la colaboración público-privada yo creo que se debe incentivar se debe incentivar la actividad el hecho de que un autónomo que efectivamente tiene una incertidumbre sobre qué ingresos va a tener no tiene unos ingresos fijos y por lo tanto tiene mucha incertidumbre pues el hecho de que suban sus costes de seguridad social aunque sean mínimos pues puede tener un impacto si además de eso le sumamos un incremento en los impuestos que tiene que pagar pues es algo adicional si las cargas sociales suben pues también es algo adicional entonces lo que estamos haciendo es desincentivar nadie quiere que las personas y las familias sufran todos queremos que todo el mundo tenga las mejores condiciones de vida el problema está en cómo lograrlo y a veces lograrlo vía subvención pues puede suponer también un desincentivo a esa eso que has comentado Víctor de esa necesidad de que una persona se esfuerce en lograr pues unos objetivos y una prosperidad si a mí me lo dan gratis pues realmente gratis entre comillas pues realmente a lo mejor tengo menos incentivos yo creo que la solución está en el vuelvo a decir en el equilibrio en la moderación en buscar el punto el punto de encuentro que a veces es complicado no se trata de que no haya subvenciones se trata de que las subvenciones se pueda comprobar que son efectivas y al mismo tiempo se trata de que los obstáculos para la actividad pues sean los mínimos posibles los indispensables pero en eso estoy de acuerdo fíjate yo nunca primero es verdad soy keneysiano segunda nunca estoy de acuerdo con la subvención yo creo que a las subvenciones se le aplica la teoría del perro de Pauloff mientras que funciona la subvención funciona la actividad y cuando quita la subvención desaparece la actividad no, no es decir lo que estamos pero para activar la economía también hay que hacer reformas estructurales inversiones estructurales y eso hace falta dinero porque si no insisto son bonitas palabras es decir cuando uno dice que va a cambiar el país y en los presupuestos no hay ningún instrumento para cambiar el país me estás contando un relato un relato pero pretende reactivar la economía y noticias de esta misma tarde también con un incremento del valor de referencia de los inmuebles por ejemplo es decir ahora que afecta tanto al impuesto de patrimonio como el de transmisiones etcétera es decir queremos que la economía se mueva pero quiero recaudar quiero aprovechar que se mueve pero con lo cual eso lo dice por el gobierno central vale pues mira la comunidad autónoma de Murcia y si no que se querelle cuando activó el precio de las viviendas yo conozco a muchos ancianos que intentaron vender la vivienda por el precio que había ajustado la comunidad estaba por encima del precio de mercado eso es una verdad eso es un hecho eso no es que yo esté loco es un hecho dos todos sabemos cuáles son los precios del catastro si nos caemos de un árbol nos caemos de un árbol y le hacemos un chichón ya está pero insisto esta comunidad no Zapatero no Rajoy no Aznar actualizó los precios de la vivienda en esta región por encima del valor real y teníamos gente yo conozco ancianos que decía Víctor si es que no puedo venderla por ese precio si es que la tengo que vender por debajo pero cuando voy a declarar los impuestos no al gobierno de estado los impuestos al gobierno regional tengo que pagar no lo puedo vender por debajo ¿de qué estamos hablando? la pregunta es ¿de qué estamos hablando? por eso pero si a ese tipo de actos le subimos ahora por ejemplo a nivel de este pero de eso no hablamos de esto no nos hablamos de los dos y todos conocemos y todos conocemos y tenemos seguro conocidos que han vendido o heredado algún bien y les ha heredado la agencia tributaria regional después con la manita diciendo que esto no me creo que haya vendido usted porque vale más y el estudio de mercado te decía pero ¿cómo que vale más? sobre todo en los años de la crisis y posteriores a la crisis yo creo que lo que habéis comentado los valores catastrales por supuesto Víctor tiene razón aquí yo creo que lo que pasó es que hay un sistema de valores de referencia que no son los valores catastrales son los valores de referencia a efectos de transmisiones que se establecieron en la comunidad pues antes de la crisis del 2008 y no se modificaron a la baja con la crisis del 2008 eso es lo que ocurrió que efectivamente había mucha gente que veía el valor de referencia y decía pero si en tres veces lo que vale y efectivamente eso no se retocó y yo creo que eso obedece a que hay una voracidad recaudatoria que no es del gobierno central es de todos los gobiernos tienen que recaudar y yo creo que lo que se plantea ahora yo creo que va un poco en un intento de armonización fiscal lo que se quiere cada comunidad autónoma seguía un criterio a veces muy distinto por ejemplo en Castilla-La Mancha se admitía como válido multiplicar el valor catastral por dos en Castilla-La Mancha y en la comunidad valenciana por dos veces y media es decir tomabas el valor catastral lo multiplicabas por 2,5 es decir más del doble dos veces y media el valor catastral y se admitía como valor de referencia a otras misiones otras comunidades tenían lo mismo que nosotros otras distintos y lo que se pretende yo creo que no está mal es armonizar a nivel nacional ese valor de referencia ahora lo que no se sabe y esa es la incógnita es si va a ser cuál va a ser el valor si va a estar en la línea que ha comentado Víctor o va a estar en una línea más baja hablando de la voracidad recaudatoria no sé si acordáis de las películas estas de la Edad Media que el señor Federal cuando la cosa iba a escasa mandaba a los caballeros y decía venga recogemos sacos de trigo harina y tal y eso fíjate lo ha redescubierto lo redescubrió por lo menos en su anterior mandato el Ayuntamiento de Murcia no manda el caballero manda un bicho de estos que huela y dice dato un gallinero aquí una señora ha hecho un gallinero y llegan a tu casa y dicen el gallinero tanto no le preguntan si ha pedido permiso para hacer el gallinero no le dicen no no que en la foto aparece un gallinero y usted me tiene que pagar por el gallinero es decir avaricia recaudatoria perdonarme pero es que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra vamos a hemos pedido reacciones sobre los presupuestos puntos de vista al respecto de políticos de gente que está en esto de la política Marisol Sánchez es diputada nacional del Partido Socialista y nos ha dado su punto de vista Juan Luis Pedeño del Partido Popular Miguel Sánchez de Ciudadanos o José Ángel Antelo de Vox vamos a escuchar declaraciones el gobierno de España vuelve a demostrar su compromiso con la región al hacer la mayor inversión de los últimos 10 años en los presupuestos generales del Estado frente a la crispación y la confrontación del gobierno de López Miras el Ejecutivo Nacional cumple con la región con una partida de 723,2 millones de euros la más elevada en euros por habitante del conjunto de las comunidades autónomas y casi un 16% más que la ley de presupuestos del ejercicio anterior Pedro Sánchez y el Partido Socialista demuestran con cifras que cumplen con la región de Murcia y con su objetivo de no dejar a nadie atrás las cuentas son buenas y por tanto los presupuestos generales del Estado para la región de Murcia son buenos el Partido Popular con sus mentiras y su populismo perjudica a los ciudadanos y ciudadanos que no merecen un gobierno regional que manipula miente y engaña esto es la muerte absoluta del mar menor si no se consiguen enmendar estos presupuestos porque cero euros para acometer todas las infraestructuras que hacen falta del proyecto vestido cero para recuperar el mar menor es definitivamente el abandono y la muerte de la laguna salada por eso desde el Partido Popular tanto en el Congreso como en el Senado enmendaremos los presupuestos para que por fin podamos tener una respuesta positiva del gobierno para recuperar el mar menor y que no sea un abandono de este paraíso de esta joya por parte del ministerio por parte del gobierno de Pedro Sánchez observamos posturas demagógicas como las del cheque que nos retrotraen a las épocas de Zapatero con el plan E y ayer por si fuera poco nos enteramos que encima existe un franco desequilibrio en inversiones en infraestructuras entre comunidades autónomas por ejemplo Cataluña recibe un 83% más que la comunidad de Madrid por no hablar ya de la comunidad de Murcia y todo esto con un claro y franco objetivo que es contentar a sus socios populistas y separatistas entrando ya en la región de Murcia pues la aportación es ínfima y bueno pues encontramos para nuestra sorpresa tristeza y de excepción pues que el mar menor no recibe ni un solo céntimo para su recuperación por tanto entendemos que son unos malos presupuestos y me atrevería a decir que seguramente los peores presupuestos que pueda tener nuestro país En el capítulo de inversiones nosotros lo hemos estudiado y en los últimos años solo se ha ejecutado una media del 15% ¿Qué quiere decir? Que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista anuncian a bombo y platillo inversiones para la región de Murcia pero en realidad nunca llegan ¿Y por qué no llegan? Bueno porque la región de Murcia es una región leal a la nación y el Partido Popular y el Partido Socialista la han tenido infrafinanciada sistemáticamente y lo que más nos llama la atención es que el Partido Socialista junto con Podemos no inviertan ni un céntimo en la recuperación del Mar Menor Bueno el tema del Mar Menor es algo que se insiste aunque desde el gobierno central se ha dicho que sí que hay alguna partida ¿Te apuntabas tú mientras que estábamos oyendo declaraciones de que sí que habrá alguna partida? que está recogido en la planificación a la que esta limita a la que aludía anteriormente El sobre el plan que en general efectivamente está recogido dentro de una planificación y que y que no aparece como una partida específica lo que pasa es que vamos a hacer vamos a meter el dedito un poquito viendo la celeridad por ejemplo con la catástrofe que está ocurriendo que no medioambiental como decían por ahí en La Palma es una catástrofe natural ¿vale? en este caso estamos en el Mar Menor si es una catástrofe medioambiental pero es muy curioso ver la celeridad de las ayudas la celeridad con la que se habla de incluso de un plan de reactivación un plan de reconstrucción y debe ser así efectivamente pero que diferencia hay entre La Palma y el Mar Menor es que no solamente el ecosistema del Mar Menor es que estamos hablando también de la economía de los municipios ribereños de toda la región de Murcia porque no los presupuestos autonómicos y sobre todo los presupuestos nacionales también no tienen un paquete específico para la recuperación medioambiental y para la recuperación económica de la zona es un poco si nos ponemos a medir las dos desgracias llama mucho la atención como en dos semanas desde el gobierno central se ha puesto sobre la marcha una serie de iniciativas en la isla de La Palma y en las islas también efectivamente y aquí la culpa es tuya no la culpa es tuya no la culpa es del otro y vamos a esperar a ver si viene el paraguas de Europa a solucionarlo no Europa no tiene competencia ahí más allá de la de la financiación la financiación me refiero a la financiación motivadora pero no las competencias son del Estado y de la comunidad autónoma efectivamente mira yo no sé si estoy tonto que la respuesta es que sí pero no sé en qué grado yo no sé si es que soñé una noche que un día dijo el señor López Mira oye que no pongan nada esto que me den permiso que lo hago yo no sé qué iba a hacer pero creo que apareció en un medio de comunicación vale lo digo porque tengamos también toda la información vamos a ver el tema más allá de esos 300 millones más allá de que se aprobó en el Congreso de los Diputados 400 millones de euros para La Laguna más allá de que después se aprobaron 100 millones para La Laguna pero el dinero que viene de Europa tiene dos principios ordenadores básicos transición digital y transición verde si tiene encaje tiene encaje en las políticas de transición verde vale porque estamos hablando de un problema medioambiental pero para eso hace falta algo que en eso sí tiene razón el mar menor necesita un consenso yo creo que la economía del mar menor es compatible con la continuidad del sector agrario del sector turístico sencillamente aplicar algo tan básico que los economistas manejan muy bien y es que las empresas internalicen los costes de sus residuos tan sencillo como eso es decir una empresa cuando fija el precio de un bien o un servicio internaliza el coste que te cuesta trabajar el residuo y punto y pelota y podríamos pero ¿a qué estamos esperando? es decir ¿por qué hemos convertido? y no busco culpables no sé si el culpable es el regional el central el local o quién pero ¿por qué convertimos el mar menor en una muletilla electoral? ¿por qué no llegamos a un acuerdo? por ejemplo a mí me parece es decir lo dije en su día me parece escalofriante que la señora ministra baje y no se reúna con los agricultores porque sin los agricultores no hay solución al mar menor tendrán la parte de culpa que tengan pero sin ellos no hay solución al menos lo que está pidiendo a gritos es que dejemos de utilizarlo como una muletilla electoral porque es un tema yo diría de Estado y de Unión Europea es un tema posiblemente sea el mayor desastre medioambiental que ha tenido este país después de Pormán aunque algunas lecciones aprendidas y ahí podíamos hablar yo mi tesis doctoral fue sobre Pormán es decir me faltaría programa para desarrollar qué ocurrió en la bahía de Pormán bueno pues yo creo que el tema hay más allá de si se ha metido en los presupuestos no se ha metido y si no se ha metido que se castiga que hay que castigarlo a latigazos en la plaza pública pero sobre todo generar un consenso con todos los actores implicados yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor yo creo que aquí no se trata ya de buscar culpables sino de solucionar el problema el problema es muy grave yo creo que no hay un culpable único todos incluidos cualquiera de los que estamos en esta mesa por activa por pasiva porque tengamos una casa en el mar menor porque todos somos culpables no solo murcianos sino todos incluso todos los veraneantes se ha edificado hay residuos urbanos que van al mar hay residuos agrícolas hay residuos mineros en fin hay de todo con lo cual yo creo que no se puede buscar un solo culpable hay que solucionar yo creo que hay un comité de expertos no sé si es el mejor o el peor pero yo creo que tienen que hablar los técnicos y los políticos tienen que pasar a un segundo plano y las medidas que propongan los equipos técnicos pues yo creo que tendrá que ser bueno estudiarlas y tal y si son relevantes y significativas pues llevarlas a la práctica y empezar a probar ya yo no sé si la solución es el acuífero el dragao no tengo ni idea pero yo creo que hay que hacer ya algo habrá que establecer unos testigos y hacer alguna actuación y la pelota no puede seguir en el tejado de las administraciones se tienen que reunir y el hecho de que no aparezca el mar menor pues me parece que es un fallo también de comunicación del gobierno porque debe aparecer yo todos esperamos que esté incluido en los fondos europeos se dice que por supuesto tendrá encaje en la transición ecológica yo creo que que más transición ecológica puede ser la solución o digamos invertir en la solución del problema del mar menor esperemos que sí para bien de todos si no lo hiciese el problema no sería del partido socialista o el partido podemos sería un problema de toda la sociedad española y murciana tenemos que tiene que estar ahí y tiene que haber un consenso yo creo que no hay otra hay una cuestión más para apuntar bueno todo esto lo están plantando los partidos políticos que a la hora de mandar sus mensajes evidentemente también está muy en clave no sé si preelectoral o preelectoral Francisco Javier la anterior la semana pasada la anterior tertulia nos decían los invitados que no se van a adelantar las elecciones bueno David Lafuente de hecho es politólogo también y él decía que no se van a adelantar las elecciones que él cree que no que tal y como están los juegos de partidos políticos pero que sí lo que hay es un posicionamiento de los partidos seguramente reubicándose a ver qué estrategias siguen y también planteándose o debatiendo sobre sus liderazgos lo está haciendo el partido socialista que tiene un congreso esta semana que viene y parece que va a haber una ejecutiva más reducida con gente joven que quiere meter Pedro Sánchez y hay un montón no sé cómo se debate en miles de ponencias pero bueno hay miles de ponencias que van a replantear un poco la estrategia del partido socialista el partido popular también ha hecho convención ha estado en varias comunidades autónomas y en la plaza de Torre de Valencia hubo un acto multitudinario bueno estos dos partidos yo no sé si también las encuestas la última por ejemplo que se ha publicado el confidencial publicaba una antes de ayer solo modo de referencia vamos a verla luego las encuestas con el perdón de Francisco Javier pues habrá que ver si se acerca a la realidad o no yo creo que se acerca a la realidad del momento de una foto fija en este instante otra cosa es que luego vaya a ocurrir dentro de dos años lo que dice un sondeo en este sondeo lo que vimos lo que vemos es que el partido popular obtiene el 26,8% de los votos 26,8% obtuvo en el 2019 el 20,6% en el partido socialista estaría un punto justo por debajo 25,8% el tercer partido más votado sería Vox con un 16,8% Unidas Podemos después con un 10,8% son los tres más país un 3,2% y Ciudadanos un 2,6% esto es lo que apunta al confidencial insisto fuente confidencial en su web yo no sé si estos datos influyen o no a la hora de los planteamientos que puedan hacer los partidos en sus convenciones el partido socialista si por cierto la pregunta mía es van a intentar bajo tu punto de vista ir a coger el centro que siempre se ha dicho que el partido coge el centro es el que gana pero ahí no hay rival o van a querer le están metiendo presión Vox al partido popular y Podemos sin duda alguna además tiene mucha aparición pública estos últimos días con los presupuestos Podemos y el partido socialista puede decir oye vamos a tener un giro para tapar esa vía ¿qué crees tú que va a ocurrir en los próximos días? ¿qué van a hacer todos por el partido? obviamente aunque David la semana pasada decías que no va a haber adelanto electoral adelanto electoral va a haber de pocos meses pero lo habrá porque estamos en un gobierno de coalición y eso tarde o temprano va a salir va a saltar por los aires sobre todo cuando el liderazgo en Podemos quede afianzado y no sabemos si va a presentarse como Podemos como una plataforma hoy o ayer creo que esta tarde era un acto de la vicepresidenta con Ada Colau y con Mónica Oltra en Valencia que ya empieza a tener también un tufillo eso de plataforma electoral ¿estos son presiones reales o no? sobre el partido social y el Partido Popular claro que son presiones reales vamos a ver y después decías tú el tema de dónde está el meollo obviamente está en el centro el Partido Popular crece en esta del confidencial sobre el 26,8% pero si nos vamos a las de Sisma 2 o a las de GAP 3 para el grupo Vocento y para A3 Media creo que han sido las dos también de principios de semana estamos hablando que el PP en una estaba por el 29% y en la otra por el 30-31% estamos hablando de romper incluso el techo ya de los 130 diputados y eso debe quedarse entre los 100 y 95 aproximadamente es decir eso cómo lo consigue el Partido Popular lo ha conseguido por Valencia por la convención en Valencia no, no, no eso lo ha convertido comiéndose poco a poco el espacio de centro que ocupaba Ciudadanos y yéndose basculando más hacia ese centro y ese espacio no lo ha ocupado el PSOE porque el PSOE ha estado más preocupado de su flanco izquierdo por su socio de gobierno para evitar que su socio de gobierno pudiese crecer más y obviamente ese espacio lo ha ocupado el Partido Popular problema que tiene el Partido Popular que por el lado derecho parece que no tiene posibilidad de crecimiento por la existencia de Vox porque Vox que no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento electoral hace un año año y medio todavía no sabíamos si esos 52 de Vox habían sido un espejismo o era algo que se iba a consolidar parece que la tendencia demoscópica al menos es que hay una consolidación a lo mejor no llegan a los 50 se quedan en 40 y algo etcétera pero sí hay una consolidación entonces la tesitura en la que se encuentra el Partido Popular es también difícil porque si quieres crecer por la derecha vas a perder por el flanco izquierdo con lo cual ahora lo que le toca es consolidar el electorado y movimientos como el de ayer de ofrecer la renovación de los órganos constitucionales lo que hacen es intentar mostrar una imagen del líder del Partido Popular de Pablo Casado como un futurible presidente del gobierno como un hombre como un hombre de Estado y no como un niño que hasta ahora era lo que parecía que transmitía que estaba en manos por un lado de la vieja guardia aznarista por otro lado y dando tumbos unas veces hacia vos estamos intentando ir un poco o parece que se está intentando ir un poco por ahí en cuanto al Partido Socialista el Partido Socialista tiene que ver cómo se define su flanco izquierdo cómo se define las plataformas afines a Podemos y si el liderazgo de Yolanda Díaz es realmente tan potente como el amigo Redondo afirmaba ayer que la hizo presidenciable ayer posible presidenta del gobierno a ver no se equivocaba en la apreciación de que va tocando que haya una mujer presidenta del gobierno y que el liderazgo de esta mujer entre la población joven bueno sí pero muy entrecomillado ahí ojo que van a ser vistos los dos grandes partidos políticos qué tentación van a tener porque te andamos dos oposiciones de cara a las elecciones yo creo que la primera tentación que va a tener el Partido Socialista es no convocar elecciones porque esta foto no le interesa sencillamente la foto de los resultados electorales en un momento donde salimos de la crisis y ahora viene en el momento supuestamente de la reactivación económica y los fondos europeos al Partido Socialista el paso del tiempo le viene bien intentará si es capaz de mantener el conglomerado de voluntades que conforman esa mayoría pues intentará llegar hasta el final dos o tres meses antes vale yo ahí fíjate yo no creo que la cuestión esté en girar al centro porque el centro no existe eso lo decía la escuela de psicología política lo que existe es el carácter moderado progresista de la acción política yo honestamente creo que el PSOE tiene que girar hacia el PP y el PP tiene que girar hacia el PSOE si es que eso no tienen otra eso que les va a generar que tienen dos partidos a derecha a diestra y siniestra que les une el común denominador de la radicalización de la política en este país pero yo no otra cosa es lo que decía al principio que por esa diferenciación de marca pues nos pongan se pongan a gesticular con operetas radicales intentando marcar la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista pero yo os soy honesto yo no creo que sean tantas por lo menos no son tantas como ellos dicen ¿qué va a ocurrir ahí en el Congreso de Valencia? pues en el Congreso de Valencia pasó una cosa importante y en el Congreso del PP también de eso sabe él más que yo es decir si el Partido Socialista tiene 10 millones de votantes pues al Congreso de Valencia van a ir representantes de 400.000 afiliados va a estar en la generosidad de los 400.000 afiliados ahí se hace un discurso interno en saber que para ganar una elección no la ganan ellos la ganan los que votan y los que votan en este país sigue siendo y sigue teniendo un voto mayoritariamente moderado es decir yo creo que el PSOE no puede dejar de ocupar el espacio social liberal por llamarle de alguna forma porque fue el que le dio el triunfo en las elecciones a Felipe González por ejemplo e igual que el Partido Popular más allá de representar el espacio conservador pues debe seguir intentando sumar el espacio liberal ahora con la situación de ciudad no se lo han puesto fácil y el espacio demócrata cristiano que también hace tiempo que lo dejó de ocupar es decir o no lo está ocupando correctamente pero lo que yo mi conclusión no tienen que mirar ni al centro ni a derecha ni a izquierda tienen que mirarse ellos es decir el PP es para el PSOE lo que Coca-Cola va a pesicolar es decir José María y la política el ambiente está esperando bien pues hombre la economía yo creo que efectivamente creo que la economía lo hemos comentado al principio el equilibrio es un logro es una es lo que debe imperar desgraciadamente en la economía por los experimentos hay que hacerlos con gaseosa un cambio que pueda parecer mínimo puede crear una serie de tener unas consecuencias muy graves y yo creo que la moderación es como digo la solución yo desde mi punto de vista ya aunque no soy político ni soy sociólogo ni politólogo creo que el PSOE es prisionero al estar en gobierno y en coalición pues es prisionero de esa a la izquierda que le lleva a tomar unas posturas más radicales que yo creo que es de las que serían deseables y estoy también en que se debe buscar pues esa moderación tanto de un partido como otro el PP ha tenido la suerte la gran suerte de que pues el ciudadano se ha hundido y ese ese tramo esa esa parte del electorado pues está muy cercana o la puede adquirir de alguna manera pues de una forma más o menos fácil eso lo tiene muy complicado el PSOE porque su propia coalición pues le hace ser más radical y esos votantes posibles votantes de ciudadanos que estarían un poco podrían ir a un partido o a otro pues ahora mismo la percepción es distinta y mientras que además hay un problema independentista y de esta cáliz pues realmente yo creo que lo tiene muy difícil el PSOE a mí me gustaría que el PSOE tuviese una posición más moderada tanto por supuesto en lo económico creo que en el momento muchos socialistas creen que no es el momento de subir impuestos creen que hay que hacer unos presupuestos que ayuden a la gente estamos todos de acuerdo pero quizás sin subir los impuestos y a lo mejor pues esa subida de salarios a los funcionarios esa creación de empleo público a veces sin el control entendemos que a veces sin un control es cautivo porque es verdad que hay carencia en los servicios públicos pero también hay mucho sobrante en algunos servicios públicos que o están desfasados o ese análisis no se puede hacer no se puede hacer no se puede ver si sobran funcionarios en un momento en un lugar para trasvasarlos a otro eso la propia dinámica funcionarial lo impide y yo creo que eso en el sector privado no ocurre entonces esa es una gran rigidez que hay ahí entonces la creación de empleo público pues hay que verla con mucha y creo que se está yendo a creación de empleo público que no digo que no sea necesario digo que hay que revisar y ver qué objetivos tiene y qué consecuencias tiene bueno en la próxima fecha seguro que seguirá hablando de esta cuestión además es un melón del que Víctor en alguna ocasión ha hablado mucho de los servicios públicos del funcionariado y de cómo replantearlo estructuralmente y hacerlo con un sosiego que parece que nunca es el momento porque yo creo que José María tiene toda la razón es decir si jugáramos pasa que yo creo que lo hacemos todos por responsabilidad José María ha dado dos orientaciones esta tarde muy correctas una si fuésemos a hacer un análisis de la ejecución del presupuesto y de la ejecución de los fondos europeos nos sonrojaríamos todos los ciudadanos y toda la clase política española Estado comunidades autónomas etcétera etcétera los fondos que nos llegan no nos los gastamos así claro segundo que es lo que acaba de decir ahora es decir la medición no puede ser me he gastado el presupuesto la medición es qué objetivos has conseguido con ese presupuesto eso ya de me gastar el presupuesto gastar que sabemos gastar cualquiera y es evidente que la función pública necesita una reforma que nadie se atreve a implementar porque son 2-3 millones de votos que nadie quiere violentar pero en algún momento habrá que plantearse en este país una reforma de la administración pública que establezca las plantillas de una forma ordenada que no sea una burbuja en el ámbito de empleo sino como cualquier ciudadano como cualquiera de nosotros tenga un empleo estable con derechos pero no un empleo que le proteja hasta incluso frente a la inacción a no hacer nada en su puesto de trabajo y yo creo que esos temas están pendientes tienen que reformarse es decir tenemos que ver hasta donde llega nuestra administración mira yo os doy un os doy un dato todo lo que no es rentable todos los servicios públicos que no son rentables de cuidado de personas no lo hace ni la administración pública ni lo hace el sector privado lo hace las ONG y eso nos debe llevar a reflexionar ¿por qué una ONG presta el servicio de una forma más eficiente y con menos gasto que un servicio público? pues abre esa interrogante tiene una tesis doctoral detrás es decir vamos a ver qué es lo que estamos haciendo ¿es un discurso fácil de poner encima de la mesa? no porque son tres millones de votos y es que este país la gente que la función pública es necesaria si nadie lo discute y hay grandes grandísimos profesionales y todo esto se ha visto en la pandemia pero es cierto que también hay un exceso en algunos lugares un exceso de funcionariado bueno pues ese debate habría que abrirlo lo abriremos en próxima semana Francisco Javier muchas gracias por estar aquí Víctor ha sido un placer un placer gracias José María encantado de contarnos nos volvemos la próxima semana bien mediante el jueves gracias buenas noches